Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Brian Castrillón, soy de acá en el municipio de Neira. Tengo 24 años, pertenezco a una de las familias que fabrican el producto corcho. Llevamos más de dos décadas con la producción de esto y en un futuro muy cercano seré microempresario de este producto. ¿Qué es el corcho? Aproximadamente hace 40 años, 30 y algo de años. Es un producto que tiene un buen tiempo acá en el municipio y que se ha transmitido en diferentes generaciones. Bueno, en mi familia, aún los que iniciaron con el proceso, pues se mantienen haciéndolo. Pero yo creo que acá en el municipio, entre unas dos, tres generaciones, lo cual en tiempo son 40 años prácticamente. Bueno, el corcho es el producto autóctono e insignia de nuestro municipio. Es el producto por el cual nosotros como Neira nos sentimos identificados. Y agregándole a ello, las fiestas de nuestro municipio se hacen en honor al producto que es el corcho. Para nosotros como Neira nos sentimos muy orgullosos del producto, ya que es un producto que a través del cual el pueblo se ha dado a conocer, más allá de ser un impulsor económico en su municipio, es un producto que la gente se identifica con él. Y a donde sea que uno vaya y dice que es de Neira, lo asocian al corcho. Entonces creo que es algo de mucho orgullo porque es un sentido de pertenencia. Los mejores corchos de acá de Neira, principalmente a mí me gustan dos. Uno es del señor Sissifredo, que él es de los, si no se puede decir, el pionero en la elaboración de esto. Y otro, el de mi casa, el de mi casa también me gusta mucho. Creo que son los dos corchos de acá que más me gustan. ¿Por qué? Porque se conserva mucho lo artesanal, lo artesanal. Creo que el corcho empieza a cambiar muchas de sus características en cuanto a sabor, cuando ya se empieza a industrializar. Creo que el secreto está en mantener esa parte artesanal que lo hace en sí un producto muy rico. Bueno, en cuanto a la elaboración del producto y a las familias que viven de él, porque es un producto que es de una microempresa familiar. Aquí en los municipios los que fabricamos el producto somos familia. Depende de las temporadas, se intensifica la producción, pero principalmente todos los días se hace corcho. Mínimo dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Ya cuando se intensifica los pedidos y las ventas, puede hacerse corcho tres, cuatro veces al día, o inclusive cinco. Pero normalmente es dos veces al día, todos los días. El corcho que vemos acá en esta parte es el corcho, por así decirlo, tradicional, en el sabor tradicional, teniendo sus componentes principales como lo son la mano de res, la panela, que son los ingredientes principales de la elaboración del producto. Ya hay unas variaciones o novedades del producto, como en este caso, en la segunda parte, vemos el corcho con cubierta de chocolate. Acá ya se le agrega un ingrediente nuevo, que es la cubierta de chocolate, y es un producto que ha gustado muchísimo. Y ya por otro lado, en esta tercera parte, aparece el corcho de café, un producto que ha gustado muchísimo en todas partes. Además, estamos en zona cafetera, y ya el ingrediente es el café. Entonces, en mi casa, son estos tres principalmente, en la mayoría de fábricas solamente es el primero. Ya empieza a haber un cambio en cuanto a las dimensiones del producto, que, oye, en los empaques, que en tarrinas, que en bolsas de papel, que más gruesos, más pequeños, etc. Pero, acá en Neira, tú puedes ver principalmente el tradicional. Y ya en mi casa, tratamos de hacer la novedad de cubierta de chocolate y corcho de café. El tradicional, y si me vas a escoger un segundo favorito, el de café, buenísimo, pero el tradicional. El tradicional quizás fue porque fue con lo que crecí, con lo que más me identifico. Es un sabor muy único, me lleva, es un producto que al consumidor se siente identificado porque le hace recordaciones. Mucha gente que ha comprado el producto por muchos años vuelve al municipio exclusivamente a comprar corcho, porque lo lleva a recordar momentos de su pasado que son quizás satisfactorios para él. Y el de café, pues, porque el ingrediente le da un buen sabor y esa mezcla de corcho con café, pues, ha sido algo muy, muy delicioso. Bueno, la idea de, de cierta forma, innovar en cuanto a la elaboración del producto es no tener una visión tan sesgada y tan limitada del potencial que tenemos en nuestras manos, que es el corcho, que es un producto que donde llega gusta, es un producto que divinamente se puede exportar. Es más, va a muchos países y gusta demasiado, va a muchas regiones del país y gusta mucho, pero los que producen el producto no tienen esa visión, esa visión empresarial que le hace falta a ello. En mi proceso que estoy realizando con un compañero de la universidad, queremos empezar a hacer emprendimiento con el corcho, queremos generar empleo y queremos demostrar no solamente a los productores del mismo, sino al municipio, del potencial real que tiene nuestro producto y a dónde puede llegar. Es decir, y para concluir, queremos cruzar fronteras, que quizás no se han cruzado por conformismo, por una zona de confort o por simplemente miedo. Bueno, las personas que no han probado el corcho se están prendiendo un producto muy delicioso, porque tiene unas propiedades como la panela y la mano de res, que aparte de brindarle a usted un poco de energía en la panela y la mano de res, también brinda colágeno. Es un producto que muchas personas lo utilizan para diferentes fines, tanto deportistas, en diferentes modalidades, disciplinas deportivas, para dar detalles. Creo que deben darse la oportunidad de venir acá al municipio, de conocer nuestra tradición a través de un producto como el corcho. Bueno, a una persona, ¿cómo le vendería a una persona que no lo conoce? Pues bueno, lo abordaría, le diría que si quiere conocer la cultura de un municipio a través de un sabor y de un producto, y seguramente el ser humano con el hambre de conocer, pues a través de un producto más, que creo que lo compraría. Bueno, cuando ya tenga mi emprendimiento realizado en cuanto al corcho, espero acercarme a la Secretaría de Cultura y hacer la disposición que se requiera en cuanto a mi emprendimiento y mi empresa, para dar a conocer más el producto y para que no solamente la gente de NEILA sienta identificada con él, sino también la gente del departamento, porque es un producto que sale del país, que sale de las diferentes regiones de nuestro país, y lo cual es un motivo de orgullo porque se ha mantenido en diferentes generaciones.